Tantos sueños me he dejado, tantos sueños olvidados Ya no sé qué vamos a hacer, están gobernando gente que no le importa Si vos sos feliz, se olvidaron de mis sueños, se olvidaron de tus sueños No importa si sos feliz, se olvidaron de mis sueños, se olvidaron de tus sueños No importa si sos feliz No sé qué va a pasar, esto sigue igual, no va a cambiar Estoy sacando todo, pero vamos a seguir por nuestros sueños Se olvidaron de mis sueños, se olvidaron de tus sueños Se olvidaron de mis sueños, se olvidaron de tus sueños Se olvidaron de mis sueños, se olvidaron de tus sueños Se olvidaron de mis sueños, se olvidaron de tus sueños Se olvidaron de mis sueños, se olvidaron de tus sueños Se olvidaron de mis sueños, se olvidaron de tus sueños Se olvidaron de mis sueños, se olvidaron de tus sueños Se olvidaron de mis sueños, se olvidaron de tus sueños